Estamos en vivo, bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta serie de seminarios que se está organizando por parte del programa de fertilizantes a cargo de la Dirección General de Productividad y Competitividad, cuya titular es la maestra Arely Cedón Trejo. Esta ocasión tenemos un evento relacionado con las semillas, con los diferentes tipos de semillas, las variedades autorizadas para el resultado de la escala, las semillas pirata. Y esto está impartido por el ingeniero José Luis Prado Luna, quien está a cargo justamente de la Unidad de Semillas Nacional de Certificación de Semillas, que es el SNICS. Entonces, el ingeniero José Luis Prado, antes de darnos generales, perdón, quiere hacer mención que está con nosotros la maestra Arely Cedón Trejo, que es la directora general de la Secretaría de Competitividad en la Secretaría de Agricultura, y que gracias a ella, bueno, se está dando esta serie de eventos referentes a todo aquello que está relacionado con el programa de fertilizantes. Maestra Arely, bienvenida, buenas tardes. Si pudiera darnos unas palabras referente al seminario que tenemos de capacitación para productores. Muchísimas gracias, ingeniero Enrique Ramón. Primero que nada, dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este seminario. Y bueno, pues, es un gusto, de verdad, es un orgullo contar con el ingeniero José Luis Prado, justo en el marco del 60 aniversario, o la celebración del 60 aniversario del SNICS. Hace unos días tuvimos el gusto de acompañar a sus autoridades, estuvo el doctor Lovigildo, el doctor Marco Caballero, y algunas de sus personalidades distinguidas, en el cual se hizo un reconocimiento a la labor que ha llevado el SNICS ya durante 60 años. Lleva a cabo justamente las tareas correspondientes a la mejora de semillas, a la certificación de semillas, buscando la calidad que requiere el campo mexicano, asegurando justo ese insumo de gran relevancia para el campo, por lo cual, ingeniero José Luis, le doy mi agradecimiento y mi reconocimiento a usted y a la institución, y nuestro agradecimiento sobre todo por compartir con nosotros el conocimiento que tiene derivado de lo que es la semilla. Estaba viendo la presentación y veo que nos va a hablar no solo de la semilla del maíz, lo cual merece un agradecimiento y reconocimiento doble, toda vez que justo el estado de Tlaxcala es de gran relevancia en la producción de algunos granos, no solo el maíz, como estamos apoyando o abordando, sino también de algunos otros productos que vamos a abordar el día de hoy en este seminario. Muchísimas gracias, ingeniero Enrique, mi reconocimiento para usted, para nuestro representante, todas las que están diversificando los temas en Tlaxcala, y eso enriquece aún más el seminario. Gracias. Gracias. En ese sentido, estamos solicitando aquí al ingeniero José Luis Prado que nos aporte con el conocimiento que tiene la materia. Quiero señalar un par de cosas. El ingeniero José Luis Prado es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Él se ha desempeñado en el área de sanidad vegetal, ha sido gerente de la comunidad de sanidad vegetal, ha estado también operando en el área de créditos, también con el crédito. Estuvo también operando, trabajando en la Dirección General del Fundamento de Agricultura en oficinas centrales, ha sido jefe de distrito en el distrito de Vitermosa, Tabasco, y tiene aquí en Tlaxcala a cargo del SNIC, sobre 10, 12 años más o menos a cargo del área. Pues, sin más preámbulo, estamos dando la participación al ingeniero José Luis para que nos hable justamente sobre el tema de las semillas. Adelante, ingeniero. Sí, sí. No, quizás tu micrófono está... Abre el micrófono. Abajo a la izquierda. A ver... No. ¿Ahí? ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Ok, gracias. Bueno, este... No, no, este... Pues, gracias por la invitación, aunque, bueno, todos es... Estoy en casa, ¿no? A pesar de ser del SNICS. Bueno, estamos en casa. Que sí, este... Es muy, muy, muy importante la cuestión de la... Ya se fue la imagen. Bueno, continuamos. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno. Como les comentaba, el SNICS es parte de la Casa de la Secretaría de Agricultura y es una parte muy, muy importante para la cuestión, digamos, en esencia de semillas y otro tipo de cultivos y otro tipo de vegetales. Bueno, ¿por qué iniciamos con el SNICS? Bueno, esta parte, como decía la maestra Arely, efectivamente el SNICS cumple 60 años de su fundación y, bueno, daremos una breve reseña de lo que se dedica, sobre todo porque hay algunos estados de la República que no saben qué es el SNICS y creo que... o muchos productores no saben qué es el SNICS y para qué es lo que les puede ser útil, sobre todo, siendo de la Secretaría de Agricultura. ¿Qué es el SNICS? Bueno, el SNICS es un órgano desconcertado de la Secretaría de Agricultura, se fundó en 1961, precisamente por eso tenemos cerca de 60 años y tiene una historia, ¿no? Una historia, pues ya un poco larga y esa historia ha sido de mucho provecho para todos nosotros y mucho sobre todo para los productores. Entonces, antes de esto, bueno, había un tipo de desorden en la misma Secretaría de aquella entonces, la Secretaría de Agricultura, y ganadería nada más. Entonces, no había quien regulara, quien regulara las cuestiones de producción de semilla. En aquel entonces, la semilla únicamente era producida por el Estado. Entonces, más o menos, como se dan cuenta, se fue fundado en 1961 y hasta 1996, que se convierte en un órgano desconcentrado de la misma Secretaría. ¿Qué antecedentes tenemos? En 1997, México forma parte de la UPOV. La UPOV es un organismo internacional que se dedica básicamente a la protección de derechos de obtentor de aquellos que hacen investigación, básicamente, sobre todo para obtener nuevos, digamos, nuevos vegetales o nuevas variedades de vegetales que en esquemas normales, digamos, de la naturaleza no existen. Entonces, eso es lo que se dedica básicamente en la parte de la UPOV. La SNICS actualmente igual participa en un esquema de semilleros de la OCDE. La OCDE es un organismo internacional relacionado a la economía y al mercadeo, pero también tiene parte de la cuestión de regular las cuestiones de producción de semilla y nosotros como SNICS, así, estamos dentro de ella. Y bueno, para no dejar a las cuestiones de las situaciones internacionales, el SNICS también forma parte de la Asociación Internacional de Análisis de Semillas, que por sus siglas en inglés son ISTA. Este organismo emite protocolos a seguir para las cuestiones de certificación y calificación de semillas en campo. Y hay que decir con esto que el SNICS México, como tal, nos regimos por esas normas internacionales con el objetivo de poder estar al nivel del mundo entero. ¿Qué funciones tiene el SNICS? Nosotros nos coordinamos con diferentes entes públicos y privados, con instituciones de investigación, agricultores y asociaciones, ¿no? Y tenemos tres acciones muy específicas, ¿sí? Una de ellas es salvaguardar y aumentar la producción y calidad de los productos agrícolas desde su origen. Hablábamos de que, bueno, en la agricultura y todo lo que se mueven en este tipo de situaciones, pues, no se movería si no saliera de una semilla. Entonces, el elemento principal, el elemento principal en las cuestiones de agricultura y de ahí que se dirían las cuestiones agrícolas y pecuarias, es la semilla. De la semilla salen para forrajes, salen para frutas, verduras, hortalizas y el mismo maíz, trigo, ¿no? Entonces, de la semilla parte todo. Digamos que la semilla es el principio de todo. Hablábamos de tres acciones. La acción uno, certificación de la origen y calidad de semillas. En toda la República Mexicana tenemos cerca de 34 unidades operativas del SNICS. Todas ellas nos encargamos de supervisar los campos en los que se produce la semilla, cualquiera que ella sea, ¿no? Y sobre todo siendo lícita. Se realizan pruebas de laboratorio y las unidades operativas en cada entidad realizan acciones de inflexión a productoras, almacenadoras y comercializadoras. Esto se da por ley. La misma ley de Federal de Comercialización y Certificación de Semillas nos da la facultad para hacer estas actividades y revisar que todo se lleve de acuerdo con la ley. La producción de semilla en México es una actividad que está normada con reglamentos, leyes y algunas otras, unas normas. Derechos de Obtentor. Como les mencionaba, hace un rato mencionaba la UPOP. la UPOP se encarga de vigilar que se respeten los derechos de Obtentor de aquellos que hacen investigación y sacan a la luz una variedad. Entonces, el SNICS es la instancia que promueve el registro y protección de nuevas variedades. Por ejemplo, tenemos hasta la fecha registradas 50 especies de vegetales y principalmente todas de ellas son maíz rosa, fresa y algodón. Específicamente en el estado de Tlaxcala se han registrado dos títulos de Obtentor básicamente que son para dos variedades de amaranto. El dueño de estas dos variedades es el Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Esas variedades digamos, son propias y aptas básicamente para lo que es la entidad, lo que es Tlaxcala. Entonces, parte de toda esta situación Tlaxcala sí ha avanzado digamos, en este tipo de acciones. Esperemos que continúen avanzando ya sea este instituto u otra institución de investigación generando digamos, variedades no solo de amaranto sino también de maíz que somos un centro de origen como Tlaxcala de diferentes colores y sabores. No tenemos algún alguna variedad de maíz generada en el estado de Tlaxcala. Entonces, esperemos que con los maíces nativos o los que se les menciona se pudiera hacer otro tipo de investigación y se pudiera generar aquí en el estado de Tlaxcala variedades digamos, generadas en Tlaxcala y propias para el estado de Tlaxcala. La otra acción que el mismo SNIX hace es contribuir a la conservación de los recursos fitogenéticos perdón. México es un país megadiverso. Tenemos muchos muchos este muchas plantas muchos muchos insectos muchos animales y principalmente somos como decía un centro de origen. Entonces, como SNIX contribuimos a la conservación de la biodiversidad en México de los recursos fitogenéticos. El SNIX protege estos recursos digamos que impulsa la integración de redes de agricultores mencionábamos que tenemos contacto con investigaciones con instituciones y asociaciones y empresas privadas que ellos también se encargan de hacer investigación y este digamos conservar algunos de estos tipos de recursos fitogenéticos. Entonces, como se darán cuenta la cuestión del SNIX no solo es vigilar campos de producción de semilla y vigilar almacenes sino también vigilar nuestros recursos fitogenéticos. Tenemos un gran detalle que tenemos aquí por ejemplo en el estado de Tlaxcala hablamos de la zona distenco tienen una gran diversidad de maíces de color amarillos y todos muchos de ellos digamoslo así no están protegidos no están ni registrados entonces tenemos una gran tarea que hacer ahí porque puede suceder lo que vamos a ver más adelante que se refiere a las cuestiones de la piratería. El SNIX entre otras cuestiones ha propiciado la formación de 44 redes de cultivos tenemos cactáceas tenemos anonáceas tenemos lo que es el maíz tenemos 44 y yo les puedo asegurar así abiertamente que son pocos los productores que conocen que tenemos 44 redes de cultivos que en esas 44 redes en alguna de esas 44 redes de cultivos los mismos productores pueden participar y se habla que participan como si fueran custodios así se le dice esos custodios son los que vigilan que la que los criollos no se digamos no se erosionen no se degraden o se pierdan y los están conservando muchos de ellos en este bancos de germoplasma comunitarios eso sucede mucho en el estado de Oaxaca ojalá ojalá que en el estado de Tlaxcala pudiéramos llegar a eso y poder algunos bancos de germoplasma comunitarios posiblemente en la en Istenco que es donde tenemos mucha diversidad de de maíces bueno esta esta primera parte nos referimos a lo que es el SNICS que hace el SNICS que protege el SNICS digamos lo hacía ese a grosso modo cuando me comentó el ingeniero Enrique Ramón alguna presentación yo le mencioné que teníamos mucha problemática con la cuestión de la piratería de semillas ¿sí? de la piratería de semillas que en algunos momentos aquí en el estado de Tlaxcala se nos presentó con un caso muy específico y si es delicado porque aquellos que hacen la piratería de todo tipo son muy inteligentes y hacen maravillas incluso con las etiquetas mismas del SNICS el siguiente tema sería ese la cuestión es de la piratería les voy a así a así a rápido y grosso modo sobre todo porque me comentó igual el ingeniero Enrique estas estas presentaciones iban directamente dirigidas más que nada a productores entonces por ejemplo las semillas piratas son semillas que no cumplen con los estándares de caridad de sanidad e inocuidad lo que puede provocar cultivos de bajo rendimiento plagas y o contaminación del suelo traduciéndose en pérdidas económicas o daños naturales irreparables ¿qué quiero decir con esto? las semillas piratas pueden ser grano pintado puede ser grano pintado incluso de 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 otros estados de la república de otras entidades de la república que aquellos que hacen esa actividad totalmente ilícita pues toman la libertad de pintarlas de ese colorcito como morado o este o rojizo y las envasan y este y al productor se la vende como cebilla apta para siembra de acuerdo de acuerdo con la ley de producción certificación y comercio de semillas la la categoría apta para siembra no no existe ¿sí? aquí en Tlaxcala muchos productores manejan que ellos les venden semilla apta para siembra de trigo semilla apta para siembra de maíz semilla apta para siembra de cebada de triticale apta para siembra de amaranto la categoría apta para siembra en la ley federal de producción certificación y comercio de semillas no existe en la ley solo existen digamos oficialmente tres categorías de semillas certificadas que es la semilla original que no se le pone ninguna etiqueta la semilla básica la semilla registrada y la semilla certificada esta última es la más común que es la etiqueta azul del SNIC que viene que viene este con todas las características que más adelante más adelante la veremos entonces ¿por qué es que afectan a los productores? bueno porque el productor aparentemente compra una una semilla de calidad aparentemente entre comillas que le dicen que está certificada y realmente compra un grano comercial que posiblemente ni siquiera apto para el estado de Tlaxcala es y al final el productor se ve afectado porque termina produciendo este cero producción o muy baja producción y de muy mala calidad ¿sí? y entonces al final en su en su bolsillo pues es donde se le nota ¿no? donde se se ve la afectación porque al final no obtiene la producción que él esperaba hablábamos de que todas las variedades tanto de los investigadores como las nativas digamoslo así tienen que estar registradas para estar protegidas entonces las variedades vegetales factibles de certificación de certificación perdón tienen que estar registradas en el CNBB el CNBB es el catálogo nacional de variedades vegetales ahí es donde se pueden registrar todos los maíces criollos y la Gaceta Oficial de Derechos de Obtentor en la Gaceta Oficial de Derechos de Obtentor viene el registro del título de obtentor con el cual el investigador registró su variedad que obtuvo mediante una investigación ¿sí? por ejemplo si alguna variedad puesta en circulación no está registrada en estos dos documentos la podríamos considerar como una semilla pirata eso se especifica en el artículo 38 de la ley federal de producción certificación y comercio de semillas como les vuelvo a repetir está la cuestión de la regulación de la comercialización de las de las semillas está muy normado está mediante una ley naranjas no nada más está es bueno los derechos de obtentor de un título de obtentor o patente entre comillas porque no es una patente durarán 15 años para cultivos de producción anual y 18 años para especies perenes ¿qué quiere decir con esto? que una vez transcurrido ese periodo se consideran como de dominio público ¿sí? que no necesitan un permiso específico del obtentor para poder reproducir semillas de esas variedades obviamente el obtentor pues obviamente tiene los progenitores que derivan esas variedades ¿no? entonces como les menciono después de ese periodo ya se consideran como de dominio público libre digamos les pondríamos un ejemplo el durazno oro de Tlaxcala en un principio estuvo digamos entre comillas protegido por el obtentor y después de un tiempo ya ha pasado ya se puede formar digamos de dominio público la ventaja del oro de Tlaxcala o del durazno es de que mediante yemas se puede injertar a unos patrones y pueden seguir reproduciendo esa variedad de durazno sin en cambio hay variedades de digamos de maíz de trigo de picale que solo con el permiso del obtentor cuando están protegidas y aún así cuando el obtentor les venda una variedad que no está protegida bueno pueden producirla como si fuera sin necesidad del obtentor su permiso sin en cambio para que puedan producir las semillas certificadas obviamente tienen que inscribirse en un padrón digamos en un directorio de obtentores productores y certificadores de semilla que lo regula el SNICS si no están registrados en esa parte obviamente no pueden producir semilla ¿qué nos ocasiona las cuestiones de la piratería? como se darán cuenta hay una proyección es una cifra muy digamos significativa no está actualizada hablamos de 19 mil millones de pesos lo que produce la cuestión es de comercialización de semilla si lo trasladamos a la a tipo de cambio ahorita del dólar estará como cerca de 20 mil millones un poquito de más de 20 mil millones de digamos de pesos un 8% un 8% de esos que son 8 80 millones de dólares perdón arriba eran este eran dólares este está captado por los comercializadores ilegales hablamos de 80 mil millones de dólares ¿sí? 80 millones de dólares que los comercializadores pirata se llevan a su bolsa únicamente pintando gran ¿sí? sin llevar toda la metodología de supervisión del servicio nacional de inspección y certificación de semilla hablamos que eso significaría en México mil 520 millones de pesos ¿sí? que en mayor medida afecta al mercado de maíz y hortalizas hace un rato hace un momento hablábamos de la mayor de los 44 registros de variedades la mayoría son de maíz y son de hortalizas entonces los piratas como se ve ahí la la imagen este hacen amasan fortunas amparándose en pintar básicamente en pintar semilla obtener semillas de 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 hortalizas deshidratación secándolas pintándolas y vendiéndoles los los gramos o las libras muy muy caras que no son semillas certificadas básicamente son les vuelvo a repetir de grano pintado entonces es un gran negocio ¿no? para aquel que la que la hace con con piratería digámoslo así este es muy redituable para ellos también es redituable para quien lo lleva en forma correcta pero aquellos que evaden todos se brincan todos se van por la libre amasan fortunas muy grandes acciones que nosotros como SNICS hacemos obviamente necesitamos ayuda de de los productores mismos ¿por qué? porque muchas de las acciones que nosotros hacemos las hacemos a petición de parte ¿a qué se refiere esto? que sólo mediante una denuncia de productores es como el SNICS puede actuar realizando no sólo supervisiones sino verificaciones y acciones de autoridad yendo concretamente a los comercios que el productor nos comente que le vendieron semilla pirata o le vendieron una semilla que no cumple con las características para eso al productor siempre le recomendamos que en las tiendas donde adquiera semillas pida un comprobante de compra para que con eso nosotros mediante digamos la fiscalía general república porque el tema de piratería es un delito federal donde entra primero vía fiscalía y después nosotros entramos en acción pudiéramos o debemos tener una actuación legal en contra de aquel que hace acciones ilegales como digamos la cuestión de piratería de semilla piratería que significa que está todo fuera de la ley ahí es nosotros también tenemos una página donde está una un área donde pueden hacer no una una denuncia directa a a las oficinas centrales para que en su momento ya podamos podamos hacer acciones tendientes a vigilar y poder hacer acciones de verificar en esos comercios que nos dicen ustedes que no cumplen con las cuestiones de la ley infracciones a la ley el artículo 38 menciona que poner información falsa o dudosa en el llenado de las etiquetas de certificación otorgadas en el SNIC me refiero es una etiqueta pirata comercializar semilla en envases cuya etiqueta indique información distinta a la semilla contenida algunos productores nos han mencionado les han vendido semilla en ese envase de semilla lo que ocurre es que aquel que hace la acción ilegal al envase lo descoce por la parte de abajo ya tiene su cocedora para hacer eso lo descoce por la parte de abajo lo rellena con grano pintado lo vuelve a cocer y así es como lo vende una de las ventajas que tiene la etiqueta azul es que cuando nosotros otorgamos una etiqueta de certificación esa etiqueta de certificación tiene un folio único y jamás se vuelve a repetir en la vida ese folio es rastreable nosotros sabemos a quién se lo entregamos para que se lo pegara a sus envases de semilla certificada en dado caso que ocurriera un ejemplo como el que les puse lo rastreamos visitamos al productor al productor de semilla que vendió la semilla a otra persona y él nos dirá a quién le volvió a vender ese envase con semilla certificada que es en esencia fue el que habría cometido el ilícito de haberlo descocido por abajo y haberlo rellenado otro de las infracciones es difusión de información falsa de las características de la semilla encontramos algunos envases que decía semilla certificada de maíz y en su etiqueta decía maíz blanco y al abrirlo era un maíz amarillo entonces ahí es donde se menciona que es una acción ilegal una acción que tiene digamos así se considera como un delito federal por haber violado la ley y también comercializar cualquier categoría de semillas que no cumpla con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley federal de producción certificación y comercio de semillas mucho de esta cuestión digamos los productores a la cual está dirigida esta presentación desconocen cuando los engañan simplemente pues se conforman se resignan a perder dos mil pesos de un envase de un bulto de semilla que compraron si nosotros nos podemos saber que es dos mil pesos de un productor pero si esta empresa suponiendo que venda dos mil envases de dos mil pesos es una cantidad considerable son cerca de cuatro millones de pesos entonces por eso es que es tan tan redituable para aquellos que lo hacen en forma bien es tan redituable la comercialización y la producción de semillas a continuación estos datos así en esos recuadros que ven son los datos que debe de contener la etiqueta de certificación que nosotros expedimos una vez que ya le dimos todo el procedimiento de calificación en campo normativamente para la para la certificación de semilla el uno de los datos que debe llevar es el nombre del organismo o productor que produce la semilla tipo de categoría de semilla qué porcentaje de germinación variedad y cultivo y porcentaje de pureza de semilla son los datos que debe de llevar aquí tenemos la etiqueta esa es una presentación de etiqueta viejita y es diferente pero en esencia conserva los mismos los mismos datos a ser contenidos la etiqueta en esencia contiene el escudo nacional donde dice SNICS es una marca de agua información técnica comercial en esta parte de este recuadro el SNICS se los comento es una marca registrada está registrada en el INPI la etiquetita en sí les digo también está registrada por eso aparte de aquellos que hacen piratería de granos es un delito federal cuando clonan nuestras etiquetas que ya los hemos encontrado cometen también otro delito de así de derechos de opentor y de patente porque esta etiqueta tiene un patente que en esencia es la Secretaría de Agricultura hablamos de que debe de contener esa etiqueta la leyenda que indica la categoría de la semilla la leyenda que especifica la garantía en todos los momentos esa calabrita símbolo de advertencia porque esa advertencia bueno porque el grano en sí de semilla certificada viene tratada con químicos viene con en algunos casos con insecticida fungicida en algunos casos igual viene con algún estimulante entonces no es para consumo humano no es para consumo forrajero y aquí donde dice año de emisión y número de folio es donde tenemos un un folio único que no se vuelve a generar nunca más en en este con nosotros porque es no se repite ¿no? perdón aquí en el estado de Tlaxcala desde el año hablamos de generamos un documento en donde todos los cultivos que digamos recomendados para la entidad año con año los verificamos año con año los los checamos en una reunión en un comité digamos en un comité colegiado en donde analizamos si existen si ya no existen y si hay alguna otra alguna empresa que quisiera registrar sus cultivos en este boletín bueno ese es donde lo tenemos facultado para hacerlo este este boletín más o menos fue emitido había sido emitido cuando era Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos Secretaría de Agricultura y Ganadería Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Unal Preto y Alimentación lo empezamos a emitir aquí en el estado de Tlaxcala desde 1992 ya para 1993 y hasta el 2012 este boletín de cultivos recomendados digamoslo así se ya lo emitimos aquí en el estado de Tlaxcala en algunas en algunos momentos todos las este boletín para que fuera autorizado tenía que enviar ser enviado a la Ciudad de México para que pudiera ser autorizado que revisaran las variedades que nosotros solicitábamos que se ingresaran y este bueno y nos dijeran sí o no eran factibles en ese entonces la Dirección General de Investigación y Transferencia de Tecnología era quien nos lo avalaba obviamente ya tiene otro nombre ya tiene otro titular y ya ya no lo hacemos mediante ese procedimiento ahora nosotros aquí lo lo autorizamos en un comité que se llama Comité Consultivo Estatal de Semillas es quien analiza los datos da las nuevas variedades que se pretendan incluir y se autorizan o no para su inclusión y publicación este documento para nosotros como Secretaría de Agricultura no solo como SNICS es muy importante ¿por qué? porque este boletín contiene las variedades que pudieran o son autorizadas digámoslo así para ser sembradas en el Estado de Tlaxcala las cuales han sido validadas probadas que son aptas para los diferentes ambientes que tenemos en la entidad no cualquier semilla que nos digan que sembremos porque en Chihuahua suponiendo era una excelente producción cuando la traigamos al Estado de Tlaxcala pues nos produce yo le puedo decir nos produce lástima ¿por qué? porque no produce nada ¿no? ¿Qué utilidad tiene el boletín? muchas entidades que otorgan créditos muchos municipios que tienen bancos digamos hacen sus sus tianguis de semillas y van subsidiadas hacia sus productores y muchas empresas que se dedican a asegurar cultivos desde utilidad ¿por qué es de utilidad? bueno pues porque en este este boletín solamente se incluyen aquellos cultivos los cuales han sido probados y validados para el Estado de Tlaxcala no está ningún cultivo que no se haya validado entonces con esa seguridad estas instancias tienen digamos esa esa seguridad de que son cultivos que sólo que pueden ser factibles de asegurar o dar descrédito y tienen la seguridad que bajo condiciones normales de temporal no pueden sufrir ningún tipo de digamos de de siniestro en el supuesto de que no no fueran aptos para el Estado de Tlaxcala o no fueran probados para eso les sirve a estas entidades hablamos de que en este comité consultivo se autorizan se aprueban diferentes variedades que pudieran cumplir con los estándares de pues que requerimos en el Estado de Tlaxcala como por ejemplo comportamiento agronómico adaptabilidad a nuestro clima de Tlaxcala tolerancia a plagas y enfermedades incremento en rendimiento y sobre todo evaluaciones en diferentes ambientes de producción ¿quiénes hacen este tipo de investigaciones? en nuestro nivel lo puede hacer el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarios que es el que pudiera hacer las validaciones de varios materiales que algunas empresas solicitaran su inclusión en el boletín cuando se entregan los resultados el INIFAP este debe cumplir con estas características de adaptabilidad tolerancia incremento en rendimiento y evaluación en diferentes ambientes de producción una vez que el INIFAP en el seno del Comité Constructivo Estatal de Semillas entrega los resultados esos resultados presentan características sobresalientes en su comportamiento agronómico adaptabilidad tolerancia a plagas y enfermedades incremento de la producción cumpliendo con esas características se considera como una alternativa de recomendación para que el productor final se beneficie ¿Por qué se beneficia? Bueno, porque tiene la seguridad de que la semilla y la variedad que está sembrando es apta para el Estado de Tlaxcala y también es apta para la zona agroecológica en la cual él se desempeña ¿Sí? Esa es la gran ventaja para los productores aquí lo que se pretende hacer es que el productor nunca pierda ¿Sí? Desde el inicio no pierda si está comprando un material caro o una semilla certificada cara tenga los rendimientos que está esperando ¿No? Y que esa variedad le puede dar sobre todo para su economía Esto le beneficia mucho a los pequeños productores a los productores a los que estamos intentando impulsar que son hasta los de 5 hectáreas que su producción digamos se incremente y que la esta actividad signifique un digamos un un negocio para ellos para que al final tengan pues utilidades y puedan ser beneficiados Este es el boletín de cultivos recomendados para el Estado de Tlaxcala Les menciono a nivel nacional sobre el Estado de Tlaxcala lo sigue emitiendo En ninguna otra entidad de la República Mexicana se emite este boletín de cultivos recomendados Aquí está un ejemplo por ejemplo tenemos la digamos cebada tenemos localidades y región en donde es factible estas dos variedades el ciclo vegetativo que tiene cada una de ellas cuánto es lo que se recomienda por hectárea a sembrar en qué modalidad las fechas de siembra y la fecha de cosecha Les digo este es un ejemplo está el ejemplo de maíz tenemos los ejemplos de trigo de avena de frijol de papa de amaranto son varios cultivos que están incluidos en este boletín y todos incluso durazno canola están incluidos y tienen las variedades autorizadas que son estas por ejemplo las que ven ustedes aquí son las variedades que dentro del comité consultivo se han analizado y se han dado visto bueno para que sean incluidos en este boletín les puedo comentar que todas las variedades que hablan de H40 48 50 52 66 70 son variedades generadas por el INIFAP el Z60 es por otra empresa privada y bueno es la única que tiene en nuestro boletín algún material que se evaluó y que se incluyó volvemos a comentar que nosotros como Secretaría de Agricultura solo los materiales que están dentro de este boletín son los que en su momento pudiéramos recomendar en algún tipo de digamos de acción como para recomendarla para que a las fuentes de aseguramiento de aseguradoras o de financiamiento la otra utilidad que tiene este boletín de cultivos recomendados una vez que ya tenemos los cultivos bueno este y el INIFAP se encargaría de hacer los paquetes tecnológicos básicamente para cada cultivo cuando así lo necesitáramos y en conjunto con el INIFAP nosotros lo que hacemos es igual hacer algunos costos de cultivo para actualizarlos entonces cada año se actualizarían costos de cultivo para los determinados cultivos que tenemos en el boletín de cultivo recomendados esto lo hacemos realmente cuando así lo necesitemos porque no los publicamos porque en ocasiones digamos se está venciendo cada año y no los publicamos pero la parte del INIFAP de los paquetes tecnológicos el INIFAP si las tiene digamos en publicaciones muy específicas por regiones agroecológicas por variedad incluso por cultivo y las tiene en el INIFAP pero entre todos digamos colaboramos para hacerla porque son materiales muy útiles para el productor que muchas veces nos damos cuenta que el productor mismo creo que no los utiliza no sea por desconocimiento o este o a lo mejor porque nosotros no hacemos la dilución correcta y bueno les voy a repetir este boletín sirve a muchas instancias a muchos productores y al final digamos del día es con un beneficio muy digamos muy tangible para aquellos que sigan la normatividad es un beneficio muy tangible si ustedes nos ayudaran a este a hacer algún tipo de denuncia cuando se sientan afectados en su en su economía por la parte de que quisieran o pretendieran ser engañados por por algunos digamos piratas que que solo andan pintando pintando semilla bueno creo que es la parte digamos normativa de lo que hace el comité digo el comité consultivo y el servicio nacional de inspección y certificación de semillas se tienen otro tipo de actividades hablábamos hace un momento de de aquellos custodios se tiene actividades con custodios se tienen actividades digamos con materiales criollos pero eso digamos es un tema un poquito de un taller mucho más más amplio y más largo no sé ingeniero Enrique si yo por mi parte ya es todo si tienen algún comentario estoy a sus órdenes pues muchas gracias ingeniero José Luis sobre este tema que nos estás dando sobre semillas diferentes tipos de semillas en el caso para trascar el boletín de variedades autorizadas y bueno está disponible el chat para quien quisiera hacer una pregunta al ingeniero José Luis sobre el tema que ha presentado o en un momento dado si quisieran hacer uso del micrófono adelante bueno solo veo que alguien tiene problemas ahí con el audio bueno para quien tiene problemas con el audio se puede consultar la presentación en YouTube o en Facebook sobre el tema de semillas en Tlaxcala y si alguien en particular quisiera tener la presentación también se la podemos facilitar otro dato importante no olviden por favor registrarse está en el aquí en el lado derecho de su pantalla en el área del chat la liga para registrarse para que se pueda emitir la constancia correspondiente al día de hoy es importante que no solo solamente estén viendo la presentación sino que por favor registrense en la liga que está en aquí del lado del derecho en el chat por favor comunicación cierta nos está haciendo el recordatorio que pueden registrarse pues parece que no tenemos preguntas por ahora no haber preguntas en este asunto en este tema bueno pues le daremos las gracias al ingeniero José Luis Prado por su participación en este evento de difusión y de información sobre el tema de las semillas en el marco del programa de fertilizantes que lleva a cabo la dirección general de productividad y competitividad de la secretaría de agricultura sin ir más lejos le agradecemos su participación a todos ustedes y estaríamos invitándoles para la siguiente sesión que estaría dándose el próximo martes a las 5 de la tarde estaríamos abordando el tema del cambio climático este tema del cambio climático parece que es importante dado el fenómeno de sequía que se está presentando en el país y para ello vamos a contar con la participación de el doctor Morales Acolzi del centro de estudios climáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México pues sin ir más lejos agradecemos su participación su presencia y nos estamos saludando el próximo martes muchas gracias a todos y pásenla bien y cuidamos todos claro desde luego gracias gracias Gracias.